¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más al canal. Lo que hoy os traigo es tres recomendaciones para el día del libro. Creo que puede ser una buena idea y un buen vídeo porque así os traigo tres recomendaciones variadas porque no todas van a ir del mismo género. Así que espero que os guste mucho el vídeo y empezamos. Os voy a recomendar una biología que hace bastante que os la recomendé porque la leí hace varios meses, el año pasado creo recordar. No me acuerdo muy bien. Y bueno, es la biología de caza de brujas de Virginia Boecker. La primera parte es caza de brujas y la segunda parte es asesina de reyes. Os cuento de qué tratan estos libros y principalmente trata la historia de Elizabeth Gray. Ella se ha dedicado siempre a matar brujas, brujos, lo que sea, erradicar la magia, cueste lo que cueste. Pero un día Elizabeth es acusada de brujería y sentenciada a arder en la hoguera. Entonces desde el primer momento en que está en prisión va a entender que está en un juego de intereses, que hay muchos secretos de por medio, de que no todo es lo que ella creía. Bueno, la trama principal, aparte de todo esto que os he contado, tiene muchas más subtramas y cosas de estas que va a hacer que no pares de leer. Y la verdad que es una biología que me gustó muchísimo, es muy original. Me gustó bastante, los personajes están muy bien construidos y se van desarrollando a lo largo de los dos libros, que es algo que me gustó muchísimo. Hay personajes que al principio amas y luego al final acabas odiando y muchas cosas me sorprendieron. La trama me gustó como estuvo llevada. Creo que la verdad, si os doy mi opinión en general, me gustó más el primero que el segundo. Igual el segundo se me hizo un poquitito más lento en algunas partes, pero bueno, eso no importa. Ya sabéis que bueno, no todos los libros van a ser iguales, pero bueno. Y la verdad que me encantaron. Otra de las recomendaciones sería la trilogía del Baztan, que es de Dolores Redondo, compuesta por El Guardian Invisible, que tenéis la película, que la han estrenado hace poquito. La segunda parte es Legado en los Huesos. Y la tercera y última parte es Ofrenda a la Tormenta. Aunque no sé si será cierto los rumores que he escuchado de que habrá un cuarto libro. No tengo ni idea, no lo sé. Así que no os puedo decir mucho, pero eso es lo que he escuchado. Esta trilogía la verdad que me ha gustado bastante. Es la primera vez que leo algo de este estilo, de thriller, misterio, cosas de estos asesinatos. Es la primera vez que leo algo de esto. Y la verdad que la experiencia ha sido buena. Así que para traeros variedad, os quería recomendar esta trilogía, por si os gusta este tipo de libros. Aquí nos encontraremos con la inspectora de homicidios de la policía foral, que se llama Amaya. Y ya más de empezar el libro nos ponen en situación porque hay una serie de asesinatos que están ocurriendo en Baztán y todos están enlazados, o sea que es un mismo asesino. Así que Amaya se va a tener que encargar de resolver este caso y dar con el asesino. Aparte de los casos y del asesinato y todas estas cosas, nos vamos a adentrar en la vida de Amaya y vamos a adentrarnos en su vida y esas cositas que eso se va a poner súper interesante. Desde el primer momento, desde el primer libro, no todo queda muy claro de quién es el asesino, así que la historia continúa y continúa y continúa. Y toda la trama, todos los asesinatos tienen que ver con algo que en el último libro se resolverá. Desde el primer momento en que cogí el primer libro, lo tuve que terminar, me tuvo en tensión, quería saber qué ocurría constantemente y me hizo no soltar el libro. Y eso me pasó con los tres, así que no tengo ninguna queja. Sí que es verdad que hay sus fallos y hay cosas que no me llegan a cuadrar muchísimo, pero en realidad fue una historia que me entretuvo y me tuvo enganchada y que la disfruté muchísimo. Y ahora tengo una recomendación romántica, porque ya sabéis que yo siempre tengo que recomendar este tipo de libros. Y hace muchísimo que no hablo de este libro. Es Soundtrack, la banda sonora de nuestra vida, de Elena Castillo Castro. Esta es una recomendación más así, más romántica y también juvenil. Os voy a contar de qué va para que así os doy mi opinión final. Pero vamos, lo tenéis que leer porque os vais a encontrar con personajes que os llegan al corazón y también con una historia que es súper bonita. En esta historia nos vamos a encontrar con Sissy Star, a la que, bueno, le encanta cantar, la música, le gusta todo este mundillo. Entonces, bueno, ella se tiene que mudar a Connecticut y allí conocerá a unos vecinos bastante interesantes. Ella siempre canta con la ventana abierta. Un día empieza a recibir cintas con la instrumental de sus canciones. Ella se queda flipando y no para de cantar y cantar para que esa persona misteriosa le envíe las cintas y así tener la instrumental. De esto que al final se va a dar cuenta de quién es y es uno de estos vecinos tan interesantes. Estos dos vecinos van a formar parte de la historia porque, como quien dice, se va a crear como un triángulo amoroso. Estos dos vecinos van a tener una parte importante en la historia. Dentro de todo hay bastante profundidad en los personajes y sobre todo hay cosas que os van a sorprender. He llorado porque hay momentos en los cuales lo he pasado bastante mal y momentos en los cuales me he alegrado y cosas de estas. Pero es una historia bastante bonita que seguro que disfrutaréis y que os va a encantar. Así que espero que os guste mucho esta recomendación y que le deis una oportunidad. Y otra de las recomendaciones que os traigo es Secretos de la luna llena de Irije Paréntesis de N.M. Pascual que, bueno, es Alianzas, la primera parte. Y la segunda parte sale dentro de nada en mayo así que es buen momento, si no lo habéis leído, para leerlo porque así podéis continuar con la segunda parte. Y este libro es más así como en plan fantasía, guerra, también hay romance... No sé, es un libro que, aunque sea gordito, también. Os lo vais a leer en nada. Tiene personajes geniales que se van desarrollando a lo largo de la historia. La trama es genial porque es súper original y te queda con la boca abierta en más de una ocasión porque están pasando cosas inesperadas siempre. Me ha gustado mucho porque el final también te deja con muchas ganas de más y estoy deseando que salga la segunda parte. Y así podéis leer algo diferente a lo que os he enseñado, aunque bueno, asesina de reyes y eso es diferente a esto, también lo digo. Nos cuenta la historia de dos reinos que están enfrentados desde hace muchísimo tiempo por cosas que pasaron en el pasado. Vamos al grano y es que dos princesas van a tener que irse al reino de la mala del cuento que es que, claro, una de ellas, una de las dos, se va a tener que casar con el hijo de la mala del cuento. Todo este libro va a ir relacionado con este casamiento, con la guerra que hay entre estos dos reinos y todas estas cositas y van a ir desvelándose secretos. Sobre todo vamos a ir conociendo mucho más a los personajes porque en este libro los capítulos están intercalados por los personajes que en total nos vamos a encontrar con 4, bueno, 5, hasta 5 personajes diferentes. Así que creo que os va a gustar muchísimo. No os quiero contar mucho porque quiero que lo leáis, porque quiero que os sorprenda todo, pero vamos, que yo le daría una oportunidad porque de verdad es genial y estoy deseando eso, es leer la segunda parte. Lo tenéis que leer. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Tengo la cámara a la mano porque básicamente me ha atropeleado la cámara y se ha quedado sin batería, entonces pues paso de ponerlo en el trípode y todas estas cosas. Así que bueno, me despido así como con un blog. Que eso, que espero que os hayan gustado las recomendaciones, que he querido ser variada y bueno, hablar de libros de los cuales os he hablado hace bastante tiempo o bueno, relativamente no os he hablado mucho de ellos y espero que os haya gustado mucho. Que eso, que os animéis a leer alguno de los libros que he recomendado. Si os animáis a leerlos y los leéis, pues luego quiero que me habléis y que me digáis qué tal. Si os ha gustado o no y todas estas cosas porque igual, oye, leer los libros igual nos gusta. Yo que sé, que no todos tenemos los mismos gustos. Pero bueno, como siempre os voy a dejar todas las redes sociales en la cajita de información y quería hablaros sobre un nuevo proyecto. El Eje del Mal se ha unido para realizar una lectura conjunta. El Eje del Mal, por si decís, ¿qué narices es eso del Eje del Mal? Bueno, pues yo os lo explico. Varias Booktubers, tenemos un grupo de WhatsApp en el cual nos llamamos El Eje del Mal. Una noche, nos dio por ponernos El Eje del Mal, en fin. Una historia aparte. El Eje del Mal está compuesto por Alba, del canal Alba Pugmar. La Cuchulobrería, que son Patry y Sara. Sandra, de Diario de Invierno. Y Sandra, de Itinbooks. Y yo, obviamente. Entonces nos hemos juntado para organizar varias lecturas conjuntas que quien quiera se puede apuntar. Básicamente estamos empezando con el proyecto, así que ya os hablaremos un poco más de cómo van a ir estas cosas y cómo vamos a organizar las lecturas conjuntas y demás. Así que bueno, la primera lectura conjunta la hemos elegido nosotras y vamos a leer la promesa de Grayson de Mia Serida. Yo os dejaré la portada por aquí, por si no sabéis de qué se trata. Si os queréis apuntar a la lectura conjunta, todavía estáis a tiempo. Así que, oye, si os interesa y tal, pues oye, pues a mí me gustaría que os apuntaseis y demás, porque es lo que me interesa, que participéis y esas cosas. Y espero que nos sigáis en el Instagram y sobre todo también pronto habrá una nueva sorpresa, así que estáos pendientes del canal y de ese Instagram. Va a haber sorpresillas, así que espero que os guste. Y nada, que yo me despiro, que si no el vídeo se hace muy largo. Y eso, que nos vemos en el próximo domingo. ¡Adiós!